Hace nueve años, estos chicos trajeron al viejo continente una fórmula musical curiosa. Mezclaron el rap con el son cubano. Y hasta la revista Time les calificó como uno de los grupos musicales no yanquis más importantes del planeta. Y es que, ¡ellos nacieron orixas! Y es que, ¡ellos nacieron orixas! ¡Ven, tenemos! ¡Cantar como el primero! Al que nace con su gracia, nadie se la va a quitar. ¡No son orixas y confijas en lo que siempre te da! ¡Cara, cual su dilema! ¡Pero que con su tema! ¡No son orixas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!